En septiembre del 2021, el Congreso de la República aprobó el Decreto 11-2021, Ley de Emergencia Nacional para la Atención a la Pandemia del COVID-19. En este se asignó 1.878 millones de quetzales para el Ministerio de Salud con fines de mitigar y prevenir la enfermedad, contratar personal y otorgar un bono único a los trabajadores. Sin embargo, dicha ley era temporal y finalizó el 31 de diciembre de 2021, y el Ministerio de Salud no ejecutó más del 50% y se le había otorgado 1.800 millones de quetzales. Con lo que no se utilizó, el Ministerio de Finanzas informó que esos fondos ya no están disponibles para el 2022. Sin embargo, mencionaron que si es necesario fortalecer el Ministerio de Salud, se estaría realizando la readecuación necesaria. pues claramente regresa, son recursos que estuvieron disponibles hasta el 31 de diciembre, no se utilizaron, quedan en el fondo común, o sea que para responder a esa pregunta, esos fondos ya no están disponibles para este año. Más sin embargo, tenemos que aclarar que como hicimos el año pasado, en caso de ser necesario fortalecer al Ministerio de Salud, haríamos nosotros las readecuaciones necesarias para poderlo hacer. Aquí el mandato del señor presidente ha sido siempre no escatimar en temas de lo que es salud. Sabemos que la salud es economía, la economía es desarrollo, el desarrollo es empleo, los empleos son impuestos, pues de alguna forma empezamos a girar la rueda de esa manera. Richie mencionó que durante lo que duró la ley de emergencia, el Ministerio de Salud ejecutó alrededor de 1.038 millones de quetzales. Sí, efectivamente, de los 1.878 millones que fue lo que se autorizó para el fondo de emergencia en el Ministerio de Salud, se ejecutaron alrededor de 1.200 millones de quetzales. Claramente hay sobre los 600 millones, 678 millones que no se ejecutaron. Repito, eso regresa al fondo común, o sea que es saldo de caja, por así decirlo, es parte de lo cual por qué no llegamos nosotros al 100% de ejecución. Y nuevamente, repito, si el Ministerio de Salud requiere más recursos, hay una instrucción del Presidente de apoyar al Ministerio. Entonces, el presupuesto es rígido en el sentido de que 91 quetzales de cada 100 quetzales tienen destinos específicos por ley, pero es flexible en el sentido de poder ir trasladando no sólo techos presupuestarios dentro de los ministerios, sino hacer readecuaciones internas dentro de cada uno de los ministerios. Así que, repito, ese saldo de caja, que es parte de lo que se regresó del Ministerio de Salud, sí tiene flexibilidad también para que nosotros podamos fortalecer no sólo al Ministerio de Salud, sino a otro ministerio que en su efecto lo fuera a necesitar. Sólo para corregir que no se me vaya, que si no quiero dejar datos que no son exactos porque lo pedí ahorita por teléfono, exactamente se gastaron 1.038 millones de quetzales de los 1.878. Según información recabada, hasta la segunda semana de diciembre se habían registrado 902 eventos adjudicados, que corresponden a 668.799.968 quetzales usados, mientras que se había ejecutado 15.985.474 quetzales en contrato 021. Además, en contrato subgrupo 18, se habían ejecutado 54.983.402 quetzales. Y referente al bono único, se ejecutó hasta ese momento 133.720.000 quetzales. En ese entonces, el porcentaje de ejecución se encontraba en 46.51%. ¡Gracias! ¡Gracias!